Me ha dado un beso la tarde de los de brisa en la cara De los de piel erizada y arrullada por el sol Ha abarrotado los paraques de unas cuantas pinceladas De una luz enamorada y de un viento remoló Usando sus malas artes ha llegado descarada Con el brillo en la mirada y talante socarro Me ha dibujado en el pelo la campana de Irlanda Del color de la esperanza Poliría azul como el cielo Una bella orquídea blanca Y un fuerte soplo en la sala Poliría azul como el cielo Una bella orquídea blanca Y un fuerte soplo en la sala